Cornel se preparan para recibir las secuelas de Iota en las próximas horas. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos comenta acerca de los preparativos que realiza Conred. Adelante, Alfredo. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante relacionada con la trayectoria del fenómeno tropical Iota. Actualmente se encuentra afectando directamente el territorio nicaragüense y Honduras, aunque los efectos ya se empiezan a percibir en el territorio nacional guatemalteco. Nos hemos trasladado para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred para conocer un poco respecto a las acciones que desde ya se están ejecutando para prevenir que las personas salgan afectadas por esta situación de las lluvias. A mi lado se encuentra el portavoz de esta entidad, Edson Álvarez, para que nos puedas comentar respecto a estas acciones que Conred ya está ejecutando. Claro, desde la formación del ciclón tropical como tal, que ahora es un huracán de categoría 1 sobre el territorio de Nicaragua, se han realizado diversas acciones como la emisión de avisos informativos dirigidos hacia las autoridades locales y hacia la población de las áreas principalmente afectadas. Parte de estos avisos contienen recomendaciones de cómo accionar. El día de ayer, como parte de los avisos, se realizaron algunas evacuaciones preventivas en los departamentos o específicamente en el departamento de Izabal para llevar a las personas a áreas seguras. Además de ello, diferentes instituciones del sistema Conred han estado realizando el mapeo y ubicación, además de habilitación de nuevos albergues, además de los 141 que continúan funcionando en atención a ETA, se han habilitado nuevos albergues para poder recibir a las personas que autoevacúen por parte de la amenaza que representa IOTA para el territorio nacional. Además de ello, el día de ayer se movilizaron desde el territorio nacional hacia los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Petén y también Quetzaltenango, equipos de respuesta inmediata ERI y equipos de intervención estratégica que se sumaron a los que desde el pasado 3 de noviembre ya se encontraban desplegados en el territorio nacional. Y otra de las acciones ha sido la información constante a través de los diferentes medios de comunicación y herramientas con las que cuenta Conreda. Muy bien, Edson, IOTA se acerca al territorio nacional guatemalteco. ¿Cuántas personas han sido albergadas a raíz de esta situación? Tenemos las coordinaciones para continuar con este tema de las evacuaciones preventivas. Actualmente tenemos el conocimiento de que en Izabal es en donde ya se han realizado, sin embargo se conoce que autoridades de otros departamentos también están en estos procesos, por lo que pues sin duda durante el día van a seguirse sumando nuevas personas auto evacuadas. Algo que es importante es que desde Conred recomendamos mucho el principio de la auto evacuación, de retirarse de los lugares en los que las personas conociendo el riesgo con el que conviven diariamente crean que su vida está en peligro. Además de ello, tenemos conocimiento de personas y familias que se han auto evacuado hacia viviendas de sus familiares, amigos o hacia los albergues ya previamente establecidos. Por lo tanto, pues seguimos en el monitoreo de estas condiciones. Muy bien, Edson. Pues a pesar que ya se perciben algunas llovinas, algunas lluvias, la velocidad del viento es más fuerte, ha incrementado, ¿no se registran daños aún en la red vial producidos por IOTA directamente ni pues daños a viviendas o estructuras? Sí, según el monitoreo que se ha realizado a estas horas, aún cuando ya tenemos la presencia de lluvias en algunas partes del territorio nacional, específicamente sobre la región norte, asociado a IOTA como tal, no se tiene el reporte de incidentes. Esto hasta la mañana de este martes. Sin embargo, debido a la saturación del suelo y también a la inestabilidad de muchos terrenos, conforme vayan reportándose el incremento en las lluvias y los fuertes vientos, seguramente tendremos el reporte de incidentes. Adicional, Conred, a través de su página web, ha habilitado una función para que las personas puedan ingresar y conocer la vulnerabilidad o amenaza de los departamentos y municipios ante deslizamientos e inundaciones para conocer si la región en la que están viviendo está con amenaza fuerte de deslizamientos o inundaciones. Muchas gracias. Fueron las palabras de Edson Álvarez, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Ustedes ya lo conocen. Si bien es cierto, el huracán de hace dos semanas, la depresión tropical ETA, trajo algunos daños al territorio nacional. Sin embargo, IOTA aún no ha registrado daños, aún no se han cuantificado los mismos. Desde luego estaremos monitoreando también este sistema para trasladarle a usted todos los detalles y toda la información. Este reporte que tengo, regreso con ustedes a Estudios Centrales.